Como siguiente paso, quería mostrarles un poco de cómo modificamos elementos, en sí la etiqueta. Hay dos tipos de etiqueta. Una es la que va en cualquier parte del curso, es esta, apretan a añadir, etiqueta, y esa permite, tienes aquí las herramientas de edición, puedes agregar lo que quieras. Ok. Pueden agregar un título, actividades, por ejemplo, cambian el tamaño de la letra. Si quieren, modifican el HTML y escriben código, apretando HTML, ven, dice H2, en ese caso, pueden crear una lista. Ok. Pueden agregar una imagen con el botón de imagen, si quieren. Ok. Este editor en sí se llama Wixig Editor, que quiere decir It's What You See, It's What You Get, que es el editor más básico, que, bueno, un editor que ayuda a utilizar Moodle de una manera simple, que sea, que ayude al instructor a que no tenga que escribir código HTML. Ok. Entonces, ayuda a que cualquier persona pueda editar Moodle. Añadir imágenes, modificarlo de una manera que, bueno, que les sea más útil a ellos, sin tener muchos problemas y que lo puedan hacer ellos mismos, no tener que recurrir a un experto en HTML. Acá, por ejemplo, puedo usar hipervínculos también, si quiero. Ok. Entonces, te permite cualquier tipo de cambio, añadir una tabla, añadir, en este caso, video también, si quieren, lo que quieran. Básicamente, cualquier edición de Word, si quieren, la pegan también. Pueden usar esto para pegarla sin código de Word, pero muchas veces no la pegan normal, no hay problema. En todo caso, esto es un editor bastante complejo. Eso es lo que es hacer una etiqueta. Añade elementos dentro de la página, la parte principal de Moodle, la parte frontal. Ven que añadí actividades acá. Ahora, ¿qué pasa si queremos cambiar esta parte que dice tema 1 y poner ahí recursos, por ejemplo, o recursos de Word, digamos? Entonces, esto funciona, esta parte de arriba, la parte que dice tema, como otra etiqueta. No solamente uno puede añadir etiquetas donde uno quiera, sino que cada cajita en sí tiene etiquetas. Entonces, le cambiamos el título Word Recursos. Y acá puedo hacer lo mismo, añadir imágenes, lo que yo quiera, en esta caja también. Aquí puedo añadir elementos. Ok. Entonces, guardemos esos cambios. Ahora los vamos a ver en la página principal. ¿Ven? Y esa es igual que la etiqueta que tenemos acá. La diferencia es que esta etiqueta no se puede mover, mientras que esta se puede mover de una semana a otra. ¿Ven? Pero esta no se puede mover. Lo que sí se puede mover es la caja completamente. Si yo quiero mover una semana abajo de la de otra, también la puedo mover. Acuérdense que el ojo, que hace cosas visibles o invisibles, está tanto en un recurso como en las cajas, y el mover también está en un recurso como en la caja. Eso es todo por este video. Gracias. 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 Gracias.